El que juzga el pecado no me condena Mira como pecador, sino como el poder A calmar ventas y tempestades Conta solamente yo creeré Y comencé a reír, lágrimas lloré Cuando me acordé, lo que yo viví Y llanto y es de gozo, el gozo de saber Que Cristo vive en mí, Cristo vive en mí Y comencé a reír, lágrimas lloré Cuando me acordé, lo que yo viví Y llanto y es de gozo, el gozo de saber Que Cristo vive en mí Y llanto y es de gozo, el gozo de saber I love you, Jesus ¡Gracias!